Y este merengue se lo dedico a mi hijo José Ángel Junior, allá en Bogotá. De silencio el pentagrama la música está muy triste, hoy todos los instrumentos han dejado de sonar. Muchas voces se han callado, pareciera que no existen, si en que notas musicales preguntan que pasará. Hoy los músicos estamos como pájaros enjaulados, nos han cortado las alas, ya no podemos volar. Nuestro canto ya no se oye, todos están silenciados, nuestras voces se están mudas, ya no podemos cantar. Por culpa de la pandemia, todo el mundo está sufriendo, pero músicos y artistas estamos sufriendo más. En todos los pentagramas, solo encontramos silencio, sus notas se han borrado como solidaridad. Sus notas se han borrado como solidaridad. Para Ángela Marcela, Diana Carolina y Luis Felipe, los hijos de mi compadre Pechi, allá en Guadita. ¡Epa! ¡Ay, hombre! ¡Fui! ¡Epa! Ya no se oyen las parrandas, serenatas ni conciertos, no se escuchan las orquetas, no podemos trabajar, y para sobrevivir vendimos los instrumentos. Sé que es muy duro decirlo, pero es nuestra realidad. Se silencio el pentagrama, porque ya no hay quien lo escriba, porque los compositores no queremos crear más. Se silencio el pentagrama, porque ya no hay quien lo lea, y si hacemos más canciones, quien las interpretará. Por culpa de la pandemia, todo el mundo está sufriendo, pero músicos y artistas estamos sufriendo más. En todos los pentagramas, solo encontramos silencio, sus notas se han borrado como solidaridad. Sus notas se han borrado como solidaridad. Eso no es culpa de nadie, es por el coronavirus, que los músicos del mundo no podemos trabajar. Necesitamos ayuda, y por eso acudimos al poderoso del mundo que nos pueda ayudar. Al poderoso del mundo que nos pueda ayudar. Compadre Yossi, con la ayuda de Dios, todo se puede.